Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Los Miércoles con las grandes descabelladas Mirna Schindler. ¿Te queda pelo? ¿Te queda pelo? ¿Por qué me lo peiné mucho? No, por descabellar. ¡Uy, qué fome ladro! No, es que me lo peiné mucho. Alejandra Matus. Ya, hoy día les tocó a usted con las bromas. Ya, vamos, no te preocupes. Además que no ha sido un gran día, la verdad. Por qué sí, bueno. Tres funcionarios de carabineros baleados en la población Los Quillayes de la Comuna de la Florida, así que más dolor para esa institución, más tensión política también, más recriminaciones y más ola de ideas autoritarias cada día más inquietantes. Mirna. Es que yo partí la otra vez, pues yo encuentro que ahora tiene que partir la Ale. Uy, que están desordenadas. No, pues que siempre me dais la palabra a mí primero. Ya. Ale, rompe el hielo. Por favor. Bueno, yo creo que se han tomado muchas decisiones o hay un clima muy irracional para problemas que son reales, por supuesto, y que requieren solución, un atentado a 13 policías o una balacera contra 13 policías, que obviamente no es una noticia feliz. Pero me parece que no vamos a llegar nunca a una situación, y esto se ha discutido también en el pasado, de delincuencia cero, que sería como la condición ambiente para respetar los derechos humanos y las condiciones básicas del sistema democrático. Se está apoderando del clima la idea de que estos hechos requieren una respuesta distinta al sistema democrático y a mí me parece que esa es la falacia de fondo. Todos los días van a haber actos de delincuencia en Chile y en otros países, sobre todo en un país como Chile, donde hay condiciones estructurales que permiten la mantención de bandas ya organizadas de delincuentes. Entonces, pero usar eso como bencina para actos de, desde la, diría yo, abuso de poder que sufrió Paulina de Allende Salazar y la escalada de intentos de disciplinamiento social que estamos viviendo, creo que nos están conduciendo a otro lado, que por supuesto no resuelve el tema de la delincuencia, pero sí afecta severamente la democracia, y eso a mí me parece preocupante. Bueno, de hecho proliferaron nuevamente las exhortaciones a que se declaren estados de excepción en las comunas más conflictivas, Mirna. Sí, mira, yo creo que me quiero quedar con algunas palabras de este fin de semana en una entrevista de Carolina Todal, la ministra del Interior, cuando ella dice que, claro, si tú analizas en el grueso los delitos de los últimos años, los delitos, por ejemplo, ¿no es cierto?, contra las personas, el robo, con intimidación, ha bajado. Pero lo explica de la siguiente manera. Puedes tú tener menos probabilidades de que te asalten como hace 10 años, pero tienes muchísimas más probabilidades de que si te llegan a asaltar, ese asalto sea con arma de fuego, es decir, violento, y con delincuentes que están dispuestos a usar su arma. Entonces, evidentemente estamos en un escenario súper violento, de una gran crueldad en el tipo de delito que se comete, y con aparición de delitos que no hayamos visto antes, como por ejemplo el sicariato, el secuestro, con un narcotráfico muy, muy profundizado, ¿no es cierto?, con ocupación de territorio de manera muy preocupante. Y frente a eso, yo creo que aquí, mira, yo el otro día entrevistaba al diputado Guillermo Ramírez, jefe de la bancada de la UDI, que decía, el gobierno no tiene oposición en materia de delincuencia, ¿sí? No tiene oposición, lo que nos pidan lo vamos a hacer, pero lo que uno observa es que lamentablemente este tema que nos afecta a todos, porque el delincuente no le va a preguntar a la persona, oiga, usted es de derecha o de izquierda para ver si lo asalto. No, te van a asaltar igual, o te van a cometer un delito de la misma manera. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque acá todos tenemos que estar unidos, y yo creo que lo que se necesita hoy día es altura de miras para no sacar provecho político de esta situación, y para entender que todos juntos remamos hacia cuál objetivo, bajar los índices de criminalidad en Chile. Pero pareciera ser que no todos lo entienden de la misma manera. Es que es hasta ingenuo, Mirna, entiendo tu punto, por supuesto, y ese sería el país ideal, pero tenemos una política que está completamente capturada por esta progresión ascendente de exhortaciones a tomar medidas cada vez más duras, cada vez más drásticas, simulando que la dureza, que la severidad en un sentido muy peculiar de esa palabra, es la solución. Y en realidad nos están conduciendo a una gran frustración, porque tener medidas cautelares más gravosas para los migrantes indocumentados que sean sorprendidos en algún tipo de ilícito, como el ciudadano boliviano en Curicó, que... Curacabí. Curacabí, gracias, Mirna, segunda vez que... Ayer te lo dije, no me vencaste. Por la radio me sopló, pero que ya lo había dicho. Pero mi amiga está en otro lugar. Que fue llevado a control de detención porque conducía sin licencia a conducir. Y entonces el fiscal fue sometido al escarnio de pedir una medida cautelar y, por supuesto, se la rechazaron. Entonces, para poder implementar la doctrina valencia de implementar que se acepten por parte de los tribunales estas medidas cautelares, vamos a una ley. Ya tenemos la ley Naim Ratamal que, la verdad, dada la velocidad de los operativos, no está permitiendo el tipo de confrontación que exista el tiempo siquiera de evaluar. Frente a esa situación de estrés, se proponen estas reglas de uso de la fuerza por parte del Ejecutivo. Y la respuesta es, estas son camisas de fuerza, esto inmoviliza todavía más, estas son legítima defensa imposible o gatillo imposible. Una serie de juegos de palabra destinados a buscar la cumia fácil que insisten en imponer un clima de beligerancia no entre la ciudadanía y las instituciones y la democracia contra la delincuencia, sino que dentro de la política de un sector contra otro, utilizando esto de manera muy cruel, me parece a mí, porque, por supuesto, es solapada, utilizándolo para hacer la campaña política con miras a las elecciones del 7 de mayo. Aquí hay muchos sectores que no están pensando en combatir la delincuencia. O con miras a las presidenciales, que queda harto tiempo para las presidenciales. Yo lo que hay, y te entrego el tiro de la palabra, es una necesidad compulsiva de la derecha de Chile, vamos, de la derecha tradicional, de correrse más a la derecha para que no le gane el que vive republicano. Yo creo que hay un tema que es todavía previo, porque yo estoy de acuerdo con que las políticas públicas deben tener un horizonte común, pero no necesariamente. Y por eso existe la política, son mecanismos para confrontar diversas miradas y en esa confrontación de ideas, en un debate democrático con reglas democráticas, al final se resuelve qué política o qué mirada, digamos, de las políticas públicas se va a imponer en un periodo determinado. Entonces, el juego democrático, aún en la divergencia absoluta, a mí lo que me parece que lo que hay que proteger es el espacio para la divergencia absoluta, el espacio para proteger a la crítica incómoda, porque esa es una señal de que tenemos un sistema democrático. No esta uniformidad a la que se nos está invitando, esta invitación o coacción a cualquiera que hable en el debate público de si apoya o no apoya a carabineros, invitándolos a emitir un cheque en blanco contra instituciones, como si ese fuera el ticket de entrada a participar en esta nueva fe, en esta nueva religión que existe de adoremos a carabineros y el que no adora a carabineros está fuera o está en peligro o es enemigo de qué, de la patria. Ese tipo de discurso es el discurso antidemocrático. No estamos hablando aquí de cuál es la mejor política. Yo creo que en eso la gracia de tener un sistema democrático es que cuando uno discute cuál es la mejor política pueden salir desde ideas disparatadas a ideas sensatas, ideas financiables. Al final se produce un consenso por virtud del debate democrático o al menos esa es la presunción que tenemos. Pero cuando el ticket para entrar es que no puedes ser una periodista y tener un lapsus en un momento y te castigan y te pelan y te sacan al centro y te echan de la pega y no solamente te echan de la pega es que la declaración de Megavision es la renuncia al ejercicio del periodismo. La declaración es en este canal nosotros admiramos a carabineros. ¿Cuál es el mensaje? No vamos a investigar, no vamos a poner en cuestión a esta institución por lo menos y esa es la renuncia a uno de los pilares del sistema democrático. Yo creo que en ese mundo donde se nos está invitando a entrar creo que la defensa no es a tener una mirada común, no es a tener un diagnóstico común. La defensa es ¿aceptamos el sistema democrático como un sistema de gobierno? Bueno, sí o no y en ese sistema el sistema democrático tiene reglas y hay que respetar esas reglas. Hay yo creo una retroalimentación de incentivos muy perversos para que la política esté capturada por una ola de opinión que a su vez alimenta de terror. Es evidente que tiene que haber miedo, no puede sino haber otra emoción frente a una escalada delictual como la que estamos viviendo. pero no es buenismo decir que existen instrumentos distintos para enfrentar este tipo de delincuencia y no es buenismo porque cuando la civilización renuncia a métodos civilizados para combatir la violencia y decide combatirla con más violencia antidemocrática retrocediendo de ciertos estándares básicos para hacer creer que así se combate se está entregando un espacio para el populismo que lo hemos visto en todo el mundo cierto de manual pero las herramientas alternativas existen y son apoyadas unánimemente fíjate que cuando se anuncia este plan de intervención de calle libre de violencia todos los alcaldes y las alcaldesas convocadas estaban de acuerdo en que lo que se necesita es más Estado pero más Estado no solamente de garrote desde luego que necesitamos las armas de fuego para hacer combate a un poder de fuego muy poderoso que existe parte de este crimen organizado pero también necesitamos más Estado en esos territorios que donde hay un vacío de poder es un poder entonces que viene a ser llenado por el crimen organizado claro que bueno que tocaste además Alejandra el tema de la Paulina yo antes de hablar de la Paulina ya me querida Mirna Alejandra no porque la Alejandra tocó el tema de la Paulina oiga no éramos tan amigas no éramos tan amigas no éramos tan amigas y resulta que no no sabemos ni los nombres es súper importante porque yo creo que hay un ambiente oye hay un ambiente que está súper o sea ya polarizado es como es como lo obvio ya es como el desde polarizado el desde hay un ambiente no solo de descalificación hay un ambiente de persecución y de caza de brujas que a mí me tiene impactada desde un hecho tan patético como que un grupo de parlamentarios de diputados de renovación nacional hace una hace una declaración por preocupante el que uno de los defensores que está en una formalización de uno de los casos que ha habido delictuales de los últimos días y que tiene una pegatina un sticker de una obra de Banksy y que aparece un hombre no sé si ustedes han visto el clásico que aparece un tipo que simula como que estuviera tirando una molotov pero en realidad lo que está tirando es un ramo de flores porque Banksy que es un artista callejero de los más de los más talentosos que hay a nivel mundial inglés es un pacifista entonces ¿qué hacen los diputados? pero ¿cómo es posible? y después diputados ¿sabes lo que pasa? que es un artista llamado Banksy y lo que usted está viendo ahí es un ramo de flores pero ¿por qué lo quiero linkear con lo de la Paulina? porque yo lo he dicho siempre yo creo que efectivamente es importante en una democracia que carabineros la policía encargada del orden público tenga una alta legitimidad en la ciudadanía y me alegra mucho que haya recuperado la legitimidad perdida no solo después del 18 de octubre sino que por el Paco Gate 79% según la encuesta Cadem de esta semana pero me parece que de ahí hacer lo que hicieron con Paulina Allende Salazar porque cometió un lapsus al aire porque dijo Paco en un momento complejo si había recién muerto un carabinero todo lo que ustedes quieran yo creo que ni siquiera ella va a asumir que lo que pasó ahí no fue delicado por decirlo menos pero de ahí a que un general de carabineros el general Alex Chabán director de control de drogas de investigación criminal de la policía se permita vetar a la periodista y decir que no va a dar una entrevista o de un punto de prensa si es que la periodista está presente para que hablar de la reacción de nuestros colegas que lo dejo para que lo sigamos comentando después y que luego no contento con que todos los periodistas además aceptaron las condiciones de este general y que marginaron a la periodista Paulina Allende que estaba en ese contexto reporteando además que luego Mega se permita echarla de la forma en que la despidió a mi me parece que es simplemente el signo de los tiempos que estamos viviendo o sea la galería quiere sangre sangre le damos a la galería y eso me parece que es absolutamente erosiona para mi gusto la convivencia democrática y los periodistas y lo es Paulina jugamos un rol esencial entre otras razones entre otros aspectos en fiscalizar los poderes y la democracia y ojo con esto porque esta decisión de Mega le va a jugar en contra le va a jugar en contra o sea desde luego que le juegan contra la libertad de expresión porque más allá del error de la medida periodístico administrativa ideológica porque yo creo que tiene los tres componentes hay dueños de ese canal de televisión que tienen una postura editorial pero más allá de eso lo que está en juego es la libertad de expresión no por el error que comete la periodista sino que por la actitud de este general que se permite como tú dices el veto o sea perdón a carabineros hay que cuidarlo a carabineros hay que respetarlo pero no hay que beatificarlo ellos son una institución obediente y no beligerante no les corresponde establecer las líneas editoriales de los medios de comunicación ni mucho menos negar información los servidores públicos tienen la obligación de entregar información por transparencia no les corresponde negarlos por la presencia de una persona que les resulta grata o ingrata pero es parte y yo creo que en eso la Alejandra plantea un punto muy importante es parte de un clima en que se hace creer que endiosar a una institución es lo mismo que cuidarla y me da la impresión de que estamos combinando exactamente hacia lo contrario porque cuando carabineros tiene un procedimiento como el de San Antonio en que es un joven en un control de identidad estaba sin licencia de conducir arremete en contra de un funcionario que lo está porque por supuesto es un intento de homicidio no es otra cosa doloso o no doloso las circunstancias lo tendrán que establecer pero no para evitar eso sino que para repeler eso o en circunstancias de huida que no están muy claras es acribillado ese conductor siete balazos es la narración que hace uno de los miembros de la familia cuando lo entregan el cuerpo entonces si en ese vehículo hubiera ido una familia una señora embarazada tres niños todos hubiesen resultado muertos sin ser culpables de nada más que estoy poniéndome en una hipótesis no estoy esclareciendo un caso que no conozco es solo una hipótesis pero si hubiese ocurrido eso ¿qué hubiera pasado con el prestigio en la institución? es para terminar la pregunta ¿qué hubiera pasado con el prestigio en la institución? ¿es eso cuidar a carabineros? yo creo que el tema de fondo es que hoy día lo que está sucediendo es que postura A B C o D estamos resolviendo los casos en pantalla o sea en una en una democracia sana no tenemos ni nosotras ni carabineros ni menos el gobierno nada que decir de si hubo ánimo homicida o no hubo ánimo homicida el estado de derecho consiste en que ese hecho va a ser investigado con todas las garantías necesarias para las personas que están involucradas pero en el ambiente que estamos se juzga de antemano que el policía o ese grupo disparó con razón y cualquier duda o crítica o entrevista por ejemplo a los padres se estima como una erosión a carabineros y eso es lo que no puede ocurrir es la labor del periodismo ha sido históricamente dudar de las versiones oficiales dudar si no se dudara dudara de las versiones oficiales no hubiéramos enterado ni del Paco Gay ni del Milico Gay no se hubieran aclarado las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura no habría democracia posible porque los espacios de arbitrariedad del poder del signo que sea son enormes ese es el juego es el rol que juega un sistema de medios sanos en un sistema democrático cuando se hace callar no solamente cuando se hace callar a Paulina de Allende Salazar de la forma violenta en que se la hace callar por una cosa absolutamente anecdótica ese lapsus que ella tiene que corrige de inmediato al aire probablemente habría terminado como en uno de los chascarros en un momento delicado por supuesto pero un chascarro al fin y al cabo periodístico de esos que se muestra a fin de año pero se transforma en una amenaza carabinero es porque ella se le se traspapé le dice Paco en vez de carabineros que hay ataques a carabineros es eso lo que genera la violencia no eso no es sensato pensarlo ni menos asumirlo como real y tal como tú dices el general tiene la obligación de entregar información si va a entregar información a todo el público la información no le pertenece al señor Alex Chabán no es de él es una información institucional pública y no puede establecer vetos y luego el canal tampoco puede aceptar vetos el canal podrá tener una conversación con la periodista oye cuídate más preocúpate de las palabras que usa pero no puede despedirla por eso porque eso erosiona el sistema democrático porque se la ha puesto en un lugar en que se supone que por ella haber dicho Paco adscribe a un cierto discurso que se considera peligroso ¿cuántos más dicen Paco? ahora estamos en la persecución de todo aquel que piense en la palabra Paco el sticker después qué vamos a empezar a cortar el pelo póngase falda no se ponga pantalón o sea estamos en ese en ese momento autoritario dictatorial en que se supone que pensar criticar o tener una duda es poner en riesgo a la institución es promover la violencia y esa idea es la que hay que cortar de raíz no es así yo me acuerdo un colega de TVN en los 90 no sé si tú te acuerdas estaba entrevistando a Sola Sierra la estaba entrevistando a la presidenta creo que fue en megavisión de la época pero da lo mismo ella era la presidenta de la agrupación de familiares detenidos desaparecidos o sea tema más sensible no podía haber y se equivoca y en vez de decirle Sola Sierra le dice perdón pero dice soy la zorra intenta corregir y le sale de nuevo soy la zorra que hizo Sola Sierra se paró lo echó lo despidió no siguió hablando con él porque entendió que el colega tenía un lapsus del que no podía salir en ese minuto y siguió hablando con él y le dio la entrevista y no pasó nada si uno lo mira desde el punto de vista de la sensibilidad por supuesto que era absolutamente desatinado decirle de esa manera en ese minuto pero la presidenta de los familiares entendió que él no la quería ofender se equivocó lo mismo en este caso con mayor razón porque ni siquiera estaban en el funeral era un punto de prensa estábamos digamos no estaba Paulina hablando con con la esposa ni ni entrevistando a un familiar que hubiera sido aún peor fue en el medio del despacho un desatino como le puede ocurrir a cualquiera no existe la perfección en ningún oficio tampoco menos al aire menos en la policía tampoco existe la perfección y tienen armas entonces tomar ese error como como síntoma de una amenaza de un lenguaje violentista de no sé qué de los que están en contra de carabineros versus los que están a favor ese es el peligro y yo creo que no hay que perderse en esto esto uno no lo puede aceptar porque si lo aceptamos entonces aceptamos que la democracia se nos convierta en otra cosa bueno solamente déjame decir algo que es muy importante una que ha tenido que estar al aire muchísimas horas en despachos en vivo etcétera uno sabe las posibilidades que hay de cometer errores o sea todos cometemos errores partida o sea el que no cometa error por favor déjame dónde le pongo las velitas perfecto dónde lo voy a adorar así le pongo una estatua en mi casa porque no yo tendría temor de alguien tan perfecto exactamente o sea ni el Dalai Lama dicho sea paso o sea no existe ni el Dalai Lama la perfección solo existe cuando tú estás dispuesto a mirar para el lado cuando la inteligencia artificial nos desplace exacto y vamos a tener entonces tres periodistas acá llamadas descabelladas pero vamos a ser todas andrógenas como se llaman no pues esas androides como son andróides andrógenas 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 quién sabe no pero espérame entonces la posibilidad de que te equivoques está a la orden del día porque ustedes no se imaginan la presión la presión no se olviden además que los periodistas o las periodistas que estamos despachando yo estaba pasado pero da lo mismo te están hablando entonces bla 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 después tienes que estar despachando están pasando cosas alrededor o sea te digo es una presión brutal brutal tanto así que no todo el mundo lo puede hacer porque eso es caminar y comer chicle al mismo tiempo saltar bailar despachar ojo no no repetir ni equivocarse ser coherente y bueno pero cuidado porque te puedes caer frente a esta defensa de un valor que va trasciende con mucho a la persona de la colega es un valor democrático se reprocha una suerte de reacción corporativa y hay que tener mucho cuidado con eso porque no hay nada más lejano que eso en primer lugar yo personalmente no conozco a la colega pero la libertad de expresión está a la base de la democracia y más allá del error que haya cometido ella por las circunstancias en las que la cometió la presión que significa en general hay distintos oficios que tienen ese nivel de presión y que las posibilidades de error son importantes la libertad de expresión a ver fue la primera enmienda de la constitución de los Estados Unidos o sea estamos hablando de una esencia de la democracia liberal desde los siglos de los siglos entonces por favor en esta regresión autoritaria en que las tres estamos de acuerdo me parece en el diagnóstico estamos empezando a entregar instrumentos que al revés de lo que se cree no son debilidades para combatir el delito son fortalezas respetar la democracia proteger las instituciones proteger la libertad de expresión es una manera de confrontar la barbarie con la civilización y reitero eso no es buenismo eso no significa esconder las armas significa ser preciso con las armas significa no disparar a tontas y a locas porque se tiene una sensación de que este es nuestro momento salgamos a hacer lo que queramos porque mientras más civiles mueran algunos a algunos les juntaremos que es un delincuente y en otros no pero es como una pesca de arrastre del delito que finalmente tiene costos muy altos y son costos que debilitan el combate a la delincuencia está probado en otras partes en que han tenido problemas de este tipo incluso a escala muy superior y las escaladas de este tipo las escaladas autoritarias con finalmente espirales de armamento porque cuando sacan armamento pesado la policía o las fuerzas especiales o los comandos jungla sacan más armamento los narcotraficantes y empieza entonces esta vorágine lo que hay que hacer es más que mano dura mano inteligente trabajo quirúrgico ir a donde están no a tontas y a locas hacer un show para la televisión y para retomar el tema del error de la colega también creo que es importante aquí evaluar el trabajo que han hecho los medios de comunicación en general con este tema porque creo que así como la política está capturada por una ola de opinión pública los medios de comunicación también lo están y en la búsqueda del rating unos buscan rating otros buscan votos estamos incurriendo en faltas graves a la ética profesional los periodistas ya no son periodistas son atriles de micrófono le ponen el micrófono a cualquier persona permitiendo que diga cualquier cosa ya que lo mencionas Jasna yo mira ¿quién es uno para juzgar? espérate que tengo que hacer un off the record ¿qué tiene que hacer? un off the record espérate era aquí aquí las tres somos o hemos sido profesoras de periodismo así que tiene que mirar la cámara tiene que mirar la cámara querida no la miré bueno pero se me escuchó si la miré ahí ah miré la otra bueno no me importa ¿quieres que haga yo un off the record? dije que las tres éramos o habíamos sido alguna vez ¿dónde está? ¿dónde qué? aquí es que no veo la cámara chiquita ahí en el punto rosado en el punto rosado atrás ah muy bien ya no o sea tú lo menos que dices es Paco oiga corte el deseo lo primero que quiero decirle chiquillos yo no soy nadie para juzgarlo a ustedes los que estaban ese día poniendo el micrófono para que el general Chabán se permitiera discriminar a un periodista en este caso a Paulina Allende Salazar una periodista pero igual creo que tienen que hacerse la pregunta ¿estuvieron bien? ¿ustedes creen que fue correcto? entiendo yo entiendo que tienen que cuidar la pega yo misma perdí una pega y he perdido pega y sé lo que es pasar para el otro lado del mostrador pero ¿saben qué chiquillos? hay algo que les tengo que pedir nosotros si no defendemos nosotros nuestra profesión la dignidad del cargo cerremos por fuera y vámonos del país honestamente les digo chiquillos hagan una reflexión periodistas mujeres hombres que estuvieron ese día y que le pusieron el micrófono al general pregúntense si este caso estuvieron bien nada más discútanlo con su conciencia con sus editores en su casa no sé pregúntenselo porque de verdad hay ahí algo fundamental cuidar la labor de los periodistas de las y los periodistas que por Dios que somos importantes para cualquier sistema democrático eso no aplauden buena buena tenía que decirlo chiquillos y ojo partí diciendo ¿quién es uno para jugar? hay que cuidarla en otro caso quiero contarles que en nuestro espacio interactivo uno de los televidentes Roberto Cifuentes recomendó ponerle cronos a el leopardo de Mirna pero no para que se llame así sino que para que Mirna recuerde que hay tiempos que respetar claro pero fue tan bueno el planteamiento se acepta se acepta se perdona nos propuso César Pedrini Alfonsina y el Mar de Mercedes Sosa pero no hay video de Alfonsina y el Mar así que busquemos algo más actualizado Olga Molina nos propuso para consentirme de Noelia Recalde mismo problema Héctor Javier Donoso propuso Pandora un pupurrí de Juan Gabriel prepárense vamos hoy es una buena noticia al menos algo que como un oasis en este conjunto de oscurantismo y es que se aprobó el proyecto de 40 horas excelente de jornada laboral un año o sea una hora el primer año dos horas el tercero y dos horas el super buen proyecto si ¿por qué me miras? ¿quieren comentar algo? ¿me miras a mí para que diga algo? lo que pasa no solo decir que a propósito del tema de seguridad hay una confrontación entre el socialismo democrático y la prueba de dignidad que bueno no es nueva data de data de cuando no eran una sola alianza sino que dos coaliciones confrontadas pero este es el tipo de cosas que podrían aprovechar para unirse y tengo la impresión de que desaprovechan oiga pero vamos a hablar de las 40 horas o de los problemas la agenda de las 40 horas ya pero ponte tú yo quiero partir bueno hoy día me llamó tanto la atención la portada de la segunda en portada la ministra Jara amada por todos ya me empiezo a preocupar digo yo porque si todos tú sabes pero me parece que sí que la ministra Janet Jara tiene ese qué sé yo no sé si me explico ¿no es cierto? hay algo de ella un ángel que no solo ojo no solo es su gran capacidad política que la tiene sino el modo en que expresa esa capacidad política yo la he entrevistado es un amor es una mujer dulce es muy agradable y yo creo que termina conquistándose hasta los más duros no sé eso yo creo que está en la base y porque el tema de las 40 horas algunos dicen bueno pero este no es el proyecto original de Camila Vallejo actual vocera de gobierno cuando era diputada y de la actual diputada Carol Cariola porque este proyecto fue muy cambiado pero mira como todo en Chile ustedes saben que va a ser un cambio hay que mover montaña cuando no teníamos ley de divorcio no va a quedar en la escoba se va a desarmar la familia uff acuérdense 2004 recién tuvimos ley de divorcio y que teníamos antes una espuria ley llamada nulidad matrimonial que se basaba en la mentira los testigos mentir pero era harto más rápida hay que decirlo ya pero es que esa es otra discusión todavía no se acelera porque esa fue una discusión perdona es que es muy importante lo que tú acabas de decir esa fue yo una vez entrevisté en ese momento al diputado Alberto Espina que yo le dije diputado pero como es posible me estoy yendo para otro lado pero cortito pero como es posible diputado que tres años para separarse cuando no hay mutuo acuerdo pero es que Mirna teníamos que lograrlo porque tú sabes que puede en esos tres años la pareja se le olvidó que cortito era breve chuta oiga pero es que deje terminar ustedes me pusieron el tema de la ley de nulidad matrimonial lo que pasa es que me dice el diputado es que como sabés tú si en esos tres años tú te reconcilias entonces hay que darle espacio a la pareja ya eso lo dije ¿por qué vuelvo al tema de los cambios? porque por Dios que cuesta en Chile generar los cambios cuando la diputada de entonces Camila Vallejo propuso las 40 horas ¿se acuerdan ustedes? todo lo que la desacreditaron que no tenía idea de lo que estaba hablando que no era economista ayer en el debate en el hemiciclo de la cámara fue realmente impresionante el tipo de discurso del siglo antepasado que se escuchó porque no solo los republicanos votó en contra ahí también Chile Vamos votó dividido y por supuesto que iba a ser la hecatombe para las pymes porque siempre siempre ponen a las pymes siempre ponen a las pymes el escudo humano sale como bien el escudo humano de la guerra de la guerra económica son las pymes que de 500 empresas que estuvieron en el 6 y 40 horas como asumiendo ese tránsito anticipadamente a la ley creo que el 90 95% son pymes y no tuvieron ningún problema no quebraron están felices trabajan bien la productividad no se ha caído abajo ni nada de eso pero termino con el tema del tema de las 40 horas que tiene varias modalidades pero no vamos a entrar en los detalles pero por ejemplo el 4x3 es que puedes trabajar dependiendo del área en el que tú trabajas bueno a nosotras no nos afecta el tema de las 40 horas porque el periodismo siempre está fuera de cualquier jornada pero lo que quiero decir y ojo independientemente de que evidentemente el proyecto tuvo cambios y que se agregó más flexibilidad laboral yo siempre digo oye sabéis que con la inteligencia artificial no más los cambios que ya están ocurriendo o sea los metros se manejan sin conductor o sea hay metros que línea 3 que de repente me toca ocupar sin conductor entonces hay otra discusión ahí que hay que dar pero yo quiero destacar otro aspecto que lo dijo el presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad el economista Rafael Berguán que decía que la única aprehensión que él tenía porque esta fue una ley bastante transversal y aceptada ya domina llega al punto el punto es que la única aprehensión que él tenía es que los trabajadores menos productivos podían tener más posibilidades de perder el trabajo y ahí entramos en otra conversación que no va a caber en este programa porque no me van a dejar de explicarlo que es el tema de si son o no productivos los trabajadores en Chile voy a hacer ya hasta ahí llegué voy a hacer una nueva sección interactiva que se va a llamar ¿cómo callar a Mirna Schindel? por favor ayuden y escriban pero es que ¿para qué me dan cuevas? ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? chiquilla no sé no es invitación es que una interjección o un comentario no significa que tú tienes que agarrar esa rama y desarrollarla sino que déjala pasar me cuesta déjala pasar me cuesta me cuesta pero siempre vuelvo al tronco original me voy con las ramas pero vuelvo ya no pero el tema de la productividad que lo es para el próximo programa porque no no tengo tiempo para desarrollar no que no me dejan ya fuimos demasiado malos ya habla harto rato solamente dos segundos te voy a tomar el tema de la productividad excelente te lo voy a tomar dale te lo voy a tomártelo te lo voy a tomártelo te lo voy a tomártelo lo que pasa es que también es otra falacia a ver en Chile ¿qué produce Chile? ¿cuáles cuáles son los grandes negocios de Chile? forestales pesca extracción extracción cobre extracción ¿cierto? ya tres negocios la directora me sopla angustia angustia que es heavy y servicios profesionales como estos servicios financieros y muchos servicios y la gente que alimenta o que está en relación con esas empresas productivas tenemos un problema grave con la educación está las cifras de exerción son terribles la calidad la calidad de la educación básica primaria es terrible y entonces ¿qué es lo que más puede producir? ¿cuántos más pescados puede sacar alguien? no es el tema la productividad ¿cuál es la productividad? ¿han visto esa serie The Office? así es la productividad chilena sentarte en la oficina Horas Poto como se llama va y en vez de estar ¿no se llama Horas Poto? Horas Poto así que uno va y tiene que estar tiene que cumplir una jornada una cosa que no puede aumentar su productividad porque no hay inteligencia no se premia la inteligencia no se premia la creatividad las gerencias están siempre ocupadas por hombres blancos de ciertas familias y todo lo demás lo hace la gente el trabajo femenino es fundamentalmente el trabajo doméstico entonces si queremos hablar de productividad hablemos del país real que tenemos hablemos realmente de las oportunidades de educación de crecimiento y de apertura para que existan empresas creativas existen muchas personas creativas en Chile hay cabros trabajando haciendo videojuegos para Los Ángeles pero no hay ninguna política que estimule la creatividad la inteligencia y lo que se llama el valor agregado a esa industria extractiva así que cuando dicen ay es que el trabajador chileno es flojo por favor y el empresario chileno es súper bueno para trabajar o sea que gerente conocen ustedes que no se vaya el jueves en la tarde y regrese el lunes en la tarde además de los largos almuerzos y las conversaciones con periodistas oiga ya que usted es la jefa puede enunciar solamente el titular para la próxima vez que lo podamos discutir 30 segundos no básicamente el tema acá para mi gusto pero no es para mi gusto sino por lo que conozco del tema de la productividad en Chile la baja productividad y el ejemplo es el siguiente una misma máquina la opera un trabajador chileno versus un trabajador inglés pongámosla y puede pasar que el trabajador produzca 100 calcetines y el otro produzca 500 y que hay ahí es un ejemplo medio antojadizo pero es solo para graficar hay un gran tema que tiene que ver con la educación que lo linkeó con lo que tú dices tenemos una mala educación en Chile y tenemos desde ese punto de vista trabajadores menos formados pero si eso es un hecho de la causa y lo que tenemos que mejorar es la educación técnica secundaria pero no es solamente trabajadores menos formados ¿cuántos doctorados y postdoctorados ya que nosotros tenemos familiares ahí en ese están manejando Uber no hay no hay en Chile espacio productivo para la inteligencia la credibilidad ni un trabajador educado tampoco ni la trabajadora educada tampoco entonces saquémonos las caretas eso es verdad este país se financia con las AFP que le prestan plata barata a los bancos que a su vez nos prestan la plata a nosotros esa es la industria en Chile oye para ser productivas también por lo menos nosotras ¿puedo cambiar de tema? pero nos faltaba más más temas más productivos nos dan bonos ¿sabían? en serio a mí no me ha llegado ninguno suelta el bono suelta el bono dos minutos cada una partiendo por mis dos minutos hoy siguió declarando el expresidente Piñera ante la fiscal Jimena Chong por presuntos delitos de lesa humanidad en el contexto del estallido social primero destacar porque también hay que destacar lo que es positivo que no hizo uso de su derecho al silencio a diferencia de la misma causa una declaración cinco veces postergada el director general de Carabineros Ricardo Llanes ayer declaró como nueve horas se quedó toda la noche estudiando lo que iba a seguir declarando hoy día no tenemos todavía antecedentes de lo que declaró pero si se da en un contexto bien particular y es que y con esto termino como dice la misma con esto termino que es una buena con esto termino y medio porque no termino con esto es este mito de que fue el estallido social el que trajo la delincuencia a Chile y el que elocionó la imagen de Carabineros dos minutos yo también quiero destacar cosas que no se debieran destacar porque es parte de la regla democrática que no hay personas sobre la ley cierto y el presidente va a lo citan va a declarar expresidente me parece fantástico que se asuma como ciudadano que tiene que ir a declarar cuando lo citan los tribunales lo que me parece lo que sí deja en evidencia es el gesto de no es de sacato porque se acoge a un derecho legal es un derecho legal guardar silencio pero muestra una cierta resistencia el actual general director de la institución Carabineros de no ir a declarar menos de dos minutos me puedo ir a lo que sí ya me voy a aprovecho la pillamos la pillamos mirando ya hablé demasiado porque tuvimos tuvimos vengan para acá para contarles y para que me ayuden a leer el papel estuviste muy bien tú encuentras me gustó mucho tu off the record mi off the record aunque uno es como es aunque puede ser injusto porque no sabemos sabes lo que pasa cuando uno está te pillan así sobre la marcha no sé cuánto tiempo tuvieron los colegas para reflexionar es más simple pudiste perder la pega si es súper simple pero creo que es importante que todos los colegas y todos los periodistas reflexionemos sobre lo importante que es este oficio por cierto que sí ya pero déjeme terminar el programa por favor porque si no ya no me pagan el voto no hablamos de la opción interactiva opción interactiva opción interactiva acá está ¿dónde está el cuervo Alejandra Matu? está muy abajo ahora pero Alejandra Matu tiene un cuervo no solo en la escenografía tiene varios por ahí tiene jotes y a vos cuánto te pagan por sopa me pagan más bueno le quisieron poner como nombre al cuervo de Alejandra Kater Kater no sé Kater no será Kater Netcafé y Netnet no dice Kater pero yo creo que se refiere a Carter en el inglés de París Roberto Cifuentes quiere ponerle al cuervo también Poe por Edgar Allan Poe entonces nuestra propuesta nuestra contrapropuesta es ponerle Edgar Allan además que la pedigrí porque es un hombre compuesto me gusta después esa es la propuesta de Roberto Cifuentes lo dije ayúdenme a leer chiquillas chuta pero estamos más o menos ya listo como yo tengo mis lentes fiónicos R Andrade P dice pal leopardo manchas pal cuervo no pero no importa se importa que el que ganó ganó Roberto Cifuentes se lleva el premio ya no sé cuál era el premio pero Roberto Cifuentes ganó ya Roberto ganaste eso no es lo que importa el premio es que se quedan así denominados nuestros animalitos y hay que poner la pregunta para la próxima semana reiteramos la pregunta no porque hay una sección no la has dicho todavía la dije pues cómo callar a la mina no qué mala eso no es córtela eso es bullying no están haciendo bullying eso es bullying sí ya opción interactiva la opción interactiva es otra otra denominación distinta a descabelladas cómo nos redautizarían eso cómo nos no significa que lo vayamos a usar no necesariamente no necesariamente pero qué nombre le pondrían a este programa esa es la invitación exactamente exactamente una vez nos pusieron viejas a ver o sea es una invitación al odio no sé por qué le tinca no sé por qué le tinca que nos van a subir al columpio de vieja no nos van a bajar pero no importa aquí estamos para 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 soportar lo que le sigue vieja tampoco me importa al revés ojalá o sea ojalá acuérdense la que puede puede no mato la que puede la que puede puede la que puede de hecho nuestro nuevo leema es si nos buscan nos encuentran porque nos pueden encontrar si no alcanzó a vernos o no pudo terminar de vernos o llegó tarde a vernos hoy día miércoles nos pueden encontrar en youtube en nuestras distintas redes sociales y además síganos siempre el próximo miércoles de nuevo a las 9 de la noche en no solo uchile tv también radio universidad de chile y eso eso más y eso nomás ya pues música entonces y nos vamos chao muchas gracias Ale gracias Mirna que estén muy bien gracias gracias a todos música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.